Bueno, la revelación de la empresa Alhambra Eidos, auditora de los equipos del voto automatizado sobre la vulnerabilidad del lector QR, generó diversas reacciones entre miembros de la sociedad civil y políticos. Nuestra compañera Xiomara Brito está en directo desde la Suprema Corte de Justicia con más detalles. Xiomara, buenas tardes. Sí, gracias. Muy buenas tardes. El candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, dijo que esta advertencia la había hecho su partido y que la misma debe ser corregida por la Junta Central Electoral. Al igual que Luis Abinader, el coordinador general de Participación Ciudadana, dice que esta revelación valida la denuncia que habían hecho del proceso de primarias el pasado 6 de octubre. Yo espero que la Junta haga todas las correcciones del lugar y después entonces nosotros, como le hemos dicho, le estamos dando seguimiento día a día. Se deben de tomar todas las medidas de rigor para evitar que esto vuelva a suceder. Mientras que el delegado ante la Dirección de Elecciones de la Fuerza del Pueblo, José Manuel Hernández Peguero, asegura que el reconocimiento de la vulnerabilidad del lector QR es un peligro para el proceso venidero. Yo creo que de lo que se trata es de replicar el intento de fraude ahora en las próximas elecciones y nosotros nos vamos a oponer por todos los medios a esta decisión de la Junta Central Electoral. En tanto que el ex miembro de la Junta Central Electoral, Edi Olivares, dijo que el voto automatizado continúa siendo un plan piloto hasta tanto se demuestre su factibilidad. Para la implementación del voto automatizado, uno de los requisitos es hacer todas las pruebas posibles, todos los simulacros posibles, todas las auditorías que son necesarias. Y en ese sentido es un proceso que se va a aprobar efectivamente el día 16 de febrero. Con estas revelaciones surgen nuevamente las interrogantes sobre la transparencia en los procesos electorales. Gracias.